Ahí está, ahí está ¡Ay, no! ¡Hola, bitches! Bueno, mi video anterior fue un gameplay retro de Mario Bros en el que perdí un montón de veces y el objetivo era tratar de no perder vidas, pero bueno todo no se puede en esta vida Como dice el título, Free Fire no Vamos a jugar al Donkey Kong que es otro clásico que yo amo al uno, porque hay varios O capaz juego a los dos, voy a ver Y esta vez, en este video voy a intentar hacer un reto Primero suscríbete, primerísimo Si no te vas a suscribir, anda saliendo del video y andate a tu casa Si no es que estás ahí ya Y en este video Bueno, en todos los videos lo que hay que tratar de hacer es no perder vidas, pero este video pasa un nivel y cuando pase un nivel voy a acelerar la velocidad del juego, para que vean que yo soy un crack jugando Porque el emulador que yo uso de Nintendo tiene una opción que es acelerar los frames, entonces puedo jugar más rápido No lo voy a jugar en muy avanzado Lo voy a jugar dos velocidades más o tres Pero mucho no porque si no me voy a morir enseguida Arranquemos Ahí estamos, ahí estamos Vamos a ver, hay dos Hay esa musiquita Hay dos, el Donkey Kong que es el clásico y el Donkey Kong Junior Vamos a jugar al Donkey Kong clásico primero El Junior lo jugaré en otro video Vamos a ver, capaz que llego La idea es jugar este primer nivel en velocidad normal que es el primero La idea es llegar al monito de arriba que es el mono Es Donkey Kong Y este que vendría a ser como un Mario medio extraño Vamos a agarrar esto Y esto me ayuda Y después Lo malo que tiene esto es que no puedo subir la escalera Pero bueno Ahora justo termina el poder Y yo estoy acá Dale, viste Ay, siempre pasé Se termina cuando termine el barril Ay, no Ah, sí Sí, sí Y después el próximo nivel la idea es jugarlo con velocidad Ay, yo sabía que iba a saltar Voy por ti maldita bitch princess Ay, no Bueno y el segundo nivel que ya acabo de llegar Lo sé de memoria, chicos Vamos a jugar en velocidad rápida Esto sería normal pero vamos a jugar en velocidad rápida Porque soy un capo Y ahora me muero, seguro Un momento No puedo saltar muy alto porque si no se mueren Tengo que saltar bien de cerquita Porque es re peor Eso lo hicieron mal Está mal creado Uy, chicos Casi muero Ay, acá tengo mucho miedo porque es obvio que Ay, no llegué Cartera de mierda A ver Sí Acá no me hace nada ¿Ves? Tremendo Ahora este Este es el último, chicos Por eso el gameplay era cortito Por ahí puedo jugar los dos La idea La idea es que no No me caiga por los cosos Tengo que sacar todos esos cositos amarillos Y que no me haga el fuego Y no me tengo que caer yo mismo Sí Lo pasé en velocidad rápida Toma, bocho Ah, y ahora puedo tener un amor heterosexual De mierda Ah Vamos al segundo Donkey Kong Ah, porque empieza todo otra vez Pero no, olvide Vamos a ver otro Donkey Kong Que es el de la derecha Ahí está También vamos a hacer El primer nivel En velocidad común Y el segundo Normal Este es el hijito Es el Donkey Kong 2 Yo en el juego anterior Mario acá arriba Como lo ven Lo atrapó Yo le digo Mario No sé cómo se llama O no sé qué mierda es Y ahora en este juego Tengo que ir a rescatar Se ve que el chabón Tenía un hijo Y lo va a rescatar Después de que yo Lo atrapé recién Es como la continuación Así que Toma, bocho Ay, no Vamos a esperar Dale Esa Ay, se traba Y odio que se traba Ahí está Ahora vamos A la segunda parte Pero con velocidad Que es más difícil Pero lo voy a hacer igual Uy ¿Para que le tiran Sus huevos de mierda? Ay, no Uy Otra vez Este con velocidad Me lo veo jodido Está, está jodido Pero lo voy a hacer llegar igual Va, no Creo que me quedó una vida sola No sé Ni siquiera puede saltar a ese Tengo que esperar más A ver Es que te tiran el huevito de mierda Voy a esperar Esperemos, esperemos Sí Ahí está Ay, no Se ve que lo toqué mucho Ay, no Chicos Le move Bueno Vamos a jugarlo ahora Todo acelerado Chafa Ay, no Ahí está Ahora, ahora está No Me mordió el piecito Otra vez Otra vez Toma, guacho Ay, tiene una aceleración Toma Ah, es que yo agarro todo Me gusta agarro todas las frutas Todas las carteras Todas las mierdas Uh Turuturututurutu Acá sí La verga Momento, momento Ahí está Ahora cuando tiene otro huevo Salto Huevo Salto Uh Uh Hija Sí, baby Ah Ahí quiero la Uh Ah, y acá voy a mover Con el mejor Ah, y arriba Para subirme Uh Sí Ahora vamos al otro Acá estoy al horno Chicos Está lleno de cosas Uh Va, no sé si es tan difícil ¿Eh? Ahí sí Otra vez Otra vez Eso porque voy a hacerlo en velocidad Pero si no, chicos Alta baja Me gusta jugar rápido Ah Aparte me hago el capo Uh Mirá lo que va a la de arriba Voy a perder de una manera Momento, momento Aparte, claro Baja donde quieres Estoy al horno La azul La cosita eléctrica azul A ver Uh Chicos Alta gente Ah Sí Gané Creo que ahí termina Ah, no Falta este Esta es la final Tengo que poner todas las llaves En los candados Sin que los pájaros me peguen Uh Pará porque acá hay una Uh Ay, chicos Ay, no Ah Ahí está Uh Ay, yo sabía que iba a bajar por ahí Hija de puta Dale, quiero salvar a mi padre A ver A ver Ay, no Va a bajar siempre por ahí Que venga más para acá Vengan para acá Vengan para acá A ver Bueno, ahí se vino una Ahí está, ahí está Ay, no Uy Ahí está Ah, sí Lo salvé Ahí está S, K, S Chicos Pasé los dos Donkey Kong A la velocidad de la luz Soy lo más Si no te suscribís después de esto Mirá Te tienen que suscribir Bueno No voy a levantar la presión A esto otra vez Para hacer el outro Así que Si el video te gustó Le das me gusta Lo compartís Blah, blah, blah Comenten acá abajo Qué próximo juego quieren que juegue De los de retro Así viejos Si no Forna y todas esas mierdas No Chau No